Hay algo en él, pero no es igual, que será un rostro descarbado y un patán. Y ahora es un sol, no sé por qué, no descubrí todo lo bueno que hay en él. Mira a mí, no hay nadie más, me ha rozado la pezuña sin temblar, no puede ser, mírate aquí y juraría que lo he visto sonreír. Es una magia extraña, yo jamás pensé que iba a ocurrir. No, es que yo soñaba, pero hay algo nuevo que le empiezo a descubrir. ¿Qué pasa allí? Los dos por fin, por feliz, sí que sí, va a comenzar la primavera en el jardín. Y hay yo que le aguantar, y hay que aguantar y hay que insistir, porque el milagro que esperamos va a ocurrir. Está claro, porque el milagro que esperamos va a ocurrir. ¿Qué mamá? Porque el milagro que esperamos va a ocurrir. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Te lo contaré cuando seas mayor. Vale, ya sé mayor. Oh, chip, oh, es de lo que no hay. Ja, ja, ja.